Hola que tal Gémenes, como estas? Soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de agosto de 2017. Vamos a hablar con usted, será en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero como siempre quiero recordar que el horóscopo que entrego acá es generalizado y si usted quiere su horóscopo personalizado o una consulta personal, encontrará en el canal del vídeo todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada y personalizada. Bueno, vamos a ver Gémenes como será este mes para ti en el amor. Este mes para ti será regular en el amor. Está muy estresado, está irritable, anda peleador, celoso, desconfiado y esto obviamente que no agrada a tu pareja. Necesita poner atención a nivel de tu relación, se quiere mantener a tu pareja. Está distante, está preocupado y no está dando la atención necesaria para que tu pareja se sienta segura, se sienta relajada y te entregue también el amor que tú necesitas. Así que es momento de evitar confrontaciones, de pensar lo importante que es esta persona en tu vida y tratar de conversar, de dialogar, llegar al acuerdo y dejar las tensiones de este lado. Así que más atención, más cariño y sea más amoroso con tu pareja si quiere evitar problemas para ti a futuro. Es momento de reconciliarse y de amenazar la relación. ¿Ya? Y si usted está solito y quiere buscar una relación, debe ver primero lo que usted quiere con esta persona, descansar un poco, relajarse, se nos va a ser un periodo de mucha tensión a nivel de relación. Vamos a ver a nivel laboral cómo será este mes para ti. Este mes, Géminis, será para ti excelente en el trabajo. Estarás abriendo puertas, renovando tus proyectos, concretando proyectos, llegando propuestas nuevas para ti. Te sentirás motivado, te sentirás energizado y poderás contratar empresas, contactar con personas que te van a generar bastantes aberturas y bastantes ingresos económicos para ti este mes laboral. Y si estás sin trabajo, es momento de trabajar tu currículum. Acuérdate de los contactos que tienes. Trabaja bien en tu currículum, ve lo que falta, viene lo que tienes que ingresar. Y aprovecha todas las tecnologías que tienes hoy día para que tú consigas el trabajo que tú tanto esperas y tanto necesitas. Será un buen mes para ti en esta etapa. Bueno, a nivel de salud, yo veo que te estás recuperando. Es un mes que estará bien, que estará más preocupado de ti mismo, de sanarte, de cuidarte, de hacer terapias, de hacer deporte, de estar en contacto con la naturaleza. Un mes excelente para recuperarte, dejar los insomnios, dejar los vicios, dejar los tragos y pónete en marcha en proyectos para que tú estés bien, sanado y con muchas energías positivas. Así que muy bien en la salud para ti. Y los números de suerte que te dejo para que tú los puedas aplicar, utilizar en los juegos. Puedes también utilizar para marcar una cita de trabajo, una cita amorosa, una entrevista, que son números que contienen una carga vibratoria bastante positiva y que te van a traer obviamente resultados positivos. Los números para ti, para este mes, el número 8, el número 13 y el número 30. Así que espero que ustedes entiendan y analicen el horóscopo que te entrego, que es para que tú hagas una evaluación de dónde está fallando, que escuchen los consejos, aprovechen las cosas positivas, trabajen para que sea un mes fantástico de mucha prosperidad, mucha salud y mucho amor. Bendiciones. Namaste.